Revisamos información que trae el diario Marca que dice que los jugadores del Milan se dejan crecer la barba hasta las piernas. Los jugadores del Milan se pasaron de barbú, dicen en el calentamiento previo al encuentro contra el Chisena había algo diferente. Los jugadores saltaron al terreno de juego con la barba crecida pero eso no era el detalle sino que les llegaba hasta las piernas. Desde el portero hasta los preparadores físicos lucieron esta barba. No les impidió para que realizaran toques de balón, saltos, carreras, atajadas entre otros ejercicios y mientras obviamente el público disfrutaba de este espectáculo. Pero se trata de una campaña, de una marca para hombres de afeitadoras y es probablemente por eso que todos salieron con estas barbas. Obviamente llamó la atención de todo el mundo principalmente de los que estaban en ese lugar en el estadio.